¡Suscríbete al canal! Inicia tu vida universitaria con actitud en el Centro Pre de la USS. ¡Preciazos todos los días del año! Hola, hola, ¿cómo están? Lindo sábado a todos, bienvenidos a Entre Gente. Hoy damos la bienvenida también al mes de octubre, mes morado, mes cuyos devotos confían mucho, mucho en la protección y lo dedican al Señor de los Milagros. Pero también continuamos viviendo estos días de primavera. Susante Veo de Blanco, el día de hoy, ¿cómo estás? Así es, Beth, a ver, este mes es el mes morado, el mes de las tradiciones religiosas, el mes del Señor de los Milagros. Seguro vamos a ver a mucha gente por ahí con sus hábitos, ellos hacen votos de todo este mes de octubre. Y bueno, también quiero saludar a todas las personas que nos ven todos los sábados desde nuestras cinco ciudades. Y bueno, esta vez tenemos, pero muchísimas cosas, muchísimas novedades para ustedes aquí en Entre Gente. Así es, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos en casa? Bienvenidos a Entre Gente. Y el día de hoy no solo hacemos hincapié en la religiosidad, haciendo también alusión al mes morado. No solo vivimos la primavera, sino también hacemos un llamado a poder interiorizar la importancia de vivir pacíficamente. Porque hoy, 2 de octubre, se celebra el Día de la No Violencia. Así que desde casa es importante poder cultivar ello en lo más pequeño, recordando que la violencia genera más violencia. Buenísima frase, Manuela. Convivir entonces sin ningún tipo de agresión. Vamos a contarles, chicas, hoy a nuestros televidentes, ¿qué tenemos preparado el día de hoy? Así es, Beth, a ver, te cuento lo que tenemos en el norte. El día de hoy tenemos un programa increíble, comenzando con un niño de 8 años que realmente tiene un talentazo. El pequeño Maxi, que es un niño prodigio del piano. Y vamos a conocer más de su talento. Además, también tenemos una nota donde hemos entrevistado a algunas madres jóvenes emprendedoras, pues que ya están reactivando un poco más el negocio. Y también hemos visto a modelos que nos cuentan cómo se está reactivando el sector de la moda. Todavía faltan algunos meses para la Navidad, pero muchos estamos pensando ya qué juguete, qué regalo obsequiar a nuestros niños. Lo ideal sería darles algo que ellos puedan aprovechar, que desarrolle, que contribuya a sus habilidades y talentos. Como por ejemplo, un instrumento de repente, un instrumento musical podría ser Susan. Así es, Beth, a ver, yo creo que el mejor regalo para nuestros niños es un instrumento musical junto también con las clases, con un profesor que nos pueda incentivar como lo es el profesor de Maxi, el profesor Carlos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conocerlo, de entrevistarlo, conversar con él, donde nos ha dicho pues cómo Maxi ha comenzado su carrera musical, cómo ha podido tocar el piano, cómo comenzó. Además, también hemos hablado con su mami, donde nos dice cómo poner la disciplina a nuestros niños y al mismo tiempo también puedan jugar y pues ser niños realmente como ellos son. Vamos a ver la nota y conozcamos a Maxi. ¡Gracias! 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 Cuando uno es dueño de su propio espacio puede construir un hogar a su medida y junto Con Centenario, tú también lo puedes hacer en Trujillo, con tu lote, facilote, sin inicial, hasta 12 meses sin intereses y hasta 15 años para pagar. Ingresa a terreno.p o llama al 016169009, Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil. Multident, la clínica dental número uno del país, ya está en Trujillo, con atención de calidad en estética dental, brackets e implantes dentales. Multident, tu clínica dental de confianza. Gana tu primer millón de CMR, puntos por nuestro aniversario. Aceite vegetal Totus de un litro a 8 soles 70 y con tu CMR a 7 soles 90. Panetón Totus de 900 gramos a 9 soles 95 y con tu CMR a 9 soles 25. Preciosos todo el año, solo en Totus y fácil. Delivery de Totus a 5 soles y recíbelo en 90 minutos. Tu actitud te impulsa, te mueve a hacer todo lo que te apasiona, mantiene tus ojos abiertos cuando buscas aprender. Para tu actitud no hay límites, está en ti para cuestionarlo todo y lograr lo que te propones. En el Centro Pre Virtual potenciamos tus habilidades para iniciar tu vida universitaria con actitud. Centro Pre de la USS. Tu actitud lo es todo. Inicio 25 de octubre. Informe Sal 48 16 10. Nuevo Yogurt Live con Probióticos. Señora, ¿saben cuál es el mejor yogur de todo el Perú? Pero por supuesto, es el nuevo Yogurt Live con Probióticos porque a mis hijos les encantan. Además, les ayuda a reforzar sus defensas. ¡Sí! ¡Respuesta correcta! ¡Sí! Sí, fresa, mi sabor favorito. Y lo mejor es que tiene un montón de probióticos. ¿Probióticos? ¿Qué son probióticos? Imagínate que tuvieras algo que te ayude a defenderte. Nuevo Yogurt Live con Probióticos. Ayuda a fortalecer sus defensas. Más probióticos, más defensas. ¿Quiere más, papi? Busca siempre Live con Probióticos. ¡Claro que sí! El nuevo Yogurt Live con Probióticos está lleno de beneficios para toda la familia. Tiene mil millones de probióticos que ayudan a reforzar las defensas de nuestros hijos. Son fuente de proteína y calcio y además ayudan a mejorar la digestión. Y lo mejor de todo es que viene en distintas presentaciones para toda la familia. La botellita de 340 gramos para los más pequeñitos de la casa. La botella clásica de 1 kilo en 8 deliciosos sabores. Y la galonera de 1.8 kilos que rinde para toda la familia. Así que mami y papi, ya saben, busquen siempre Yogurt Live con Probióticos. Porque más probióticos, más defensas. ¡Gracias Live! También nuestros hijos nos agradecen cuando les brindamos entretenimiento, diversión. A que niño no le gusta jugar, saltar, brincar, correr, sobre todo. Y a nosotros como padres que ellos disfruten de esos momentos. Aquí en Chiclayo hemos realizado una linda nota con diversas opciones y juegos para toda la familia. Entretenimiento sano. Vamos a ver. Muy bien, hemos llegado. Nos han hablado tanto de este lugar que está justamente Corretera Pimentel aquí en Chiclayo. Para que todos los chiclayanos vengan y disfruten, por supuesto, de ese momento de entretenimiento sano, de diversión en familia. Porque hay opciones para pequeñitos, para grandes y chicos. Así que hoy les vamos a contar un poquito acerca de este lindo lugar aquí, la ciudad de la amistad. Vemos al pequeñito divirtiéndose y vamos a tratar de conversar con sus papis también que están aquí acompañándolo. ¿Cuál es su nombre? Eric. Eric, ¿y usted? Lady. Lady. ¿Qué dice Josías? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo se siente como papitos verlos que se divierte tan lindo? Y qué bueno que a veces en casa no lo puede hacer, ¿no? Sí, pues, bueno, yo sí lo veo, está contento ya porque a veces también uno en la casa encerrado se estresa, el niño también. Como que necesita divertirse un rato libremente, ¿no? En el aire. Y bueno, acá este ambiente que está bien, este, alejado, un poquito alejado de la ciudad, ¿no? Camino a la playa y bueno, bacán, ¿no? Aparte de las, aparte de las mamás también descansamos, ¿no? Sí, eso sí, eso es cierto. Aprovechando esta oportunidad para que se divierta un momento. Ya sea familiar. Sí, eso es lo más importante, estar juntos. Ahora sí, yo también he querido vivir la experiencia, estoy con algunas familias, con sus hijos, hay también jóvenes que vienen a divertirse y bueno, a disfrutar de este entretenimiento sano. Muy bien, seguimos hablando con el público, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Angie. Angie, cuéntame, ¿qué te parece que hoy ya podemos salir un poco que se está reactivando todo y podemos disfrutar? Ah, me parece increíble, es un lugar hermoso para disfrutar en familia, sobre todo porque por el ambiente, ya que estamos en esto de la pandemia, para mantenernos alejados por el distanciamiento y todo eso. Qué lindo, Angie, ya se ha visto el gusanito, ahora te vas a subir allá, ¿verdad? Ah, claro. Vamos a traer imágenes para que ustedes vean lo bueno que pueden divertirse, lo rico que la pueden pasar y sobre todo en familia. A ver, es que algo me pasa, es responsabilidad de Diego, yo no quería subirme a este juego, pero él me ha dicho, súbete y con el micro prendido para ver tus reacciones. Ustedes me van a acompañar, ¿no es cierto? Me van a dar valor, fuerza, así que vamos a ver. Estoy hablando de entretenimiento sano y me han dicho que me van a poner de cabeza. Les dije, hay juegos para pequeñitos, hay juegos para todas las edades, también se pueden venir y divertir los adultos, los papás, también podemos divertirnos el día de hoy. ¿Todo bien? ¿Ya pasó? ¿Qué tal esperes? Ella quiere regresar a su casa, quiere que la pandemia continúe en esto. Qué miedo, este sí, no me animé, solamente mirando, mirándola. Como les contábamos, tenemos diversas opciones también, acá hay un juego de destreza, donde tenemos que encajar las bolitas para llevarnos muchos premios que vemos aquí. Y por aquí para los chicos, sobre todo, que les encanta el juego de la puntería. Vamos a disparar y a ver qué premios también te puedes llevar votando todos los muñequitos que están ahí, de acuerdo a los puntos que puedas hacer. Bueno, él está concentrado, pero vamos a conversar con ella, que la he visto los dos, divirtiéndose por todos los juegos. ¿Qué te parece este centro de entretenimiento que hay aquí en Chiclayo? Está muy bonito, de paso para relajarse, ya que estamos con esto de la pandemia y no podemos salir a tantos lugares. Es un lugar muy amplio, divertido para los niños y para los adultos también. Eso es lo bueno, ¿no? Necesitábamos de este lugar y era momento de salir un poquito y de encontrarse. Sí, de desestresarse también, de estar todos en casa, ¿no? Por esto de la pandemia. Muy bien, gracias, yo te dejo a jugar, a jugar. Y ahora sí podemos dejar un ratito la diversión para capturar y aprovechar este momento con el señor Donato, que es el representante de todo lo que estamos viendo, de esta diversión sana que nos está brindando aquí en Chiclayo. ¿Cómo así nace esta idea, señor Donato? Por lo tanto, estamos satisfechos acá, más que nada le agradecemos al público que nos visita cada día más y nos sentimos muy bien a ese respecto y le invitamos mucho más a la gente de la ciudad de Chiclayo. Los juegos ya tienen mucho tiempo, están desde mucho antes, pero hoy que todo ya se viene reactivando, señor Donato, la acogida es mucho más grande. Debemos que la gente ya se está animando a salir, a traer a sus pequeñitos, para que también ellos puedan disfrutar de lo que tanto les gusta, jugar. Bueno, le invitamos a todos los niños, a padres de familia en general, para que a sus niños puedan traerles una diversión sanamente en este lugar. Entonces, ojalá que nos visiten cada día más. Gracias. Encontramos juegos para todas las edades, como lo dice el señor Donato. No solo nuestros pequeños se van a divertir aquí, sino también nosotros, los padres, los más jovencitos también de casa, ¿verdad? Todas estas diversiones es sanamente para el público. Así es que esperamos que nos visiten, pues. La dirección es kilómetro 4 y medio, como 15 va a Pementel. Así es, ya lo saben, está hecha la invitación. ¿Todos los días a partir de qué hora? Bueno, nosotros empezamos a trabajar a partir de 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ya lo saben, todos los días. Y esta semana continúan desarrollándose eventos donde nuestras emprendedoras y emprendedores del norte peruano se juntan, se unen para mostrarnos sus diversas propuestas de negocio. Pero también ellos nos muestran pequeños espectáculos donde se reactivan diversos sectores como el de la moda, por ejemplo. Y ya está listo, ya está listo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Nuevo yogur Nuevo yogur ¡Suscríbete 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 El video ¡Suscríbete Una tecnología Que neutraliza ¡Suscríbete 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 Este ejercicio! ¡Suscríbete 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 Y para evitar una enfermedad existen ciertos exámenes que uno como especialista sabe orientar al paciente para poder prevenir. Por ejemplo, a nivel mundial el cáncer de mama sigue siendo el cáncer número uno en las mujeres. Por tanto, es un cáncer que hasta cierto punto es prevenible. El cáncer de cuello uterino que sigue siendo muy muy abundante acá o que tiene bastante incidencia en el Perú. Mucho más en esta región del norte. Es 100% prevenible. 100% prevenible. O sea, si yo tengo 100 pacientes o 10 pacientes, todas se pueden prevenir. Pero, ¿cómo podrían estas personas evitar o empezar con este cuidado? Bueno, en realidad todo eso es tener ciertos hábitos y ciertas también conductas. Que muchas de ellas es saber que es importante venir a un médico no solamente cuando tenemos síntomas ni signos, sino de una manera regular con el tema de que nuestro médico nos oriente, que exámenes serían más dirigidos al síntoma que tiene, y poder encontrar de repente o descartar ciertas incluso dudas que tenga el paciente o si no acertar a ciertas enfermedades a tiempo, ¿no? No existe una edad fija, no existe un grupo fijo, ¿no? Porque también lo vemos en niños. Pero, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta en un pequeño, por ejemplo? Muy bien. Muy buena pregunta. Los niños, los cánceres más frecuentes son ciertos tipos. Uno de ellos es la leucemia. El simplemente hacer un examen de sangre, ¿no? Que viene a ser un hemograma, ya nos da un indicio de células anormales llamadas blastos, ¿no? Y también el examen físico del médico, donde permite palpar, ¿no? Los órganos de las vísceras o del abdomen y por ahí poder sacar una conclusión y orientarnos a ese diagnóstico, ¿no? De repente el niñito fatigado, el niñito muy pálido, sangra mucho, ¿no? O de repente, por ejemplo, otro tipo de tumores que también es común en los niñitos o en los jóvenes, que son los tumores testiculares, en el cual simplemente al hacerse una ecografía, el examen físico de palpar el testículo, ¿no? Ya nos estamos orientando a este tipo de tumores. ¿Cuál sería la recomendación para la familia? ¿Cómo podrían ellos proceder en esta situación? La familia tal vez es la persona o la parte más importante, porque el paciente, una vez que tiene el diagnóstico de cáncer, prácticamente es un paciente que está solo. Está solo. Lo único que tiene es su médico y lo único que tiene son sus enfermeras y el hospital. Pero después de atenderse, está solo. Entonces, mientras que la familia pueda apoyarlo, tanto psicológicamente, la alimentación, cuidarlo, en ese momento puede ser su esposa, puede ser sus padres, puede ser sus hijos. Entonces, este paciente prácticamente está asegurado de poder continuar con nosotros las siguientes citas, ¿no? Las siguientes citas, sobre todo la parte más importante, que es la parte psicológica. Sabemos que en nuestra región siempre existen mitos o leyendas. De repente, si estamos frente a la computadora mucho más tiempo, no puede salir cáncer. ¿Esto es verdad? ¿Esto es correcto? En realidad, Miriam, un tema de discusión siempre, no hay nada concluyente. Los celulares tampoco no hay nada concluyente, porque nosotros usamos una terapia que se llama, o una terapia que usan los radioncólogos, que se llama radioterapia, donde la radioterapia lo que hace es ionizar la célula mala y al ionizarla trata de transformarla internamente y esa célula ya no funciona y logra morir. Entonces, el rayo, digamos, de celular o las ondas cortas no producen ese tipo de ionización. Por tanto, no producen, por así decirlo, una mutación, ¿no? Pero, pese a ello, tampoco hay estudios concluyentes que se hayan hecho en millones de personas donde digan, wow, esto es dañino. Pero así, a lógica básica y a las propiedades que tienen las ondas, no producirían esos efectos. ¿Cuál sería el mensaje final, entonces, para nuestros pobladores o los televidentes que nos están viendo para prevenir este...? Bueno, en realidad, el cáncer, en realidad, por así decirlo, es una neoplasia maligna o es una enfermedad donde las células crecen de manera irregular por ya mutaciones que el mismo cuerpo ha creado. Pero recordemos bien que hablar de cáncer no significa de hablar de muerte. Hablar de cáncer no significa de perder una batalla. Las batallas yo creo que se han hecho para luchar. Yo creo que desde que uno se vuelve oncólogo, se vuelve un médico que le gusta batallar algo, que tiene un reto y se compromete con el paciente, porque acá el paciente tiene que darte el otro 50%, la autorización de tratarlo y el compromiso de cumplir lo que uno le dice. Una tonelada de tratamiento equivale a un gramo de prevención. Un gramo de prevención. Recibir cirugías carísimas, recibir radioterapias, recibir quimioterapias y simplemente por no hacerte un chequeo preventivo, ¿no? O sea, un chequeo que de repente no te cuesta ni la milava parte de eso, en realidad es totalmente para reflexionar. Yo creo que la prevención es la clave de todo. ¡Qué bien se siente ir de compras y que tu carrito esté repleto de preciazos, ¿no? Mamá sabe que en Totus puede encontrar toda la variedad de productos y a borrar todos los días, todo el año. ¿Buscas de todo para el desayuno? Encuéntralo a preciazos, a barrotes, carnes y verduras para los almuerzos en familia y el postrecito para el antojo de la tarde a preciazos. Y también encuentras de todo para el cuidado personal y del hogar. Como siempre, a unos preciazos. Ya sabes, en Totus hay preciazos. Todos los días, todo el año. Gracias, Totus. ¿Probióticos? ¿Qué son probióticos? Imagínate que tuvieras algo que te ayude a defenderte. Nuevo Yogurt Live con Probióticos. Ayuda a fortalecer sus defensas. Más probióticos, más defensas. ¿Y si eres más padre? Busca siempre Live con Probióticos. Tu actitud te impulsa. Te mueve a hacer todo lo que te apasiona. Mantiene tus ojos abiertos cuando buscas aprender. Para tu actitud, no hay límites. Está en ti para cuestionarlo todo y lograr lo que te propones. En el Centro Pre-Virtual, potenciamos tus habilidades para iniciar tu vida universitaria con actitud. Centro Pre de la USS. Tu actitud lo es todo. Inicio 25 de octubre. Informes al 481610. Porque el norte es chévere. Por donde lo veas, en donde estés y en cualquier momento. Haz una parada y disfruta lo nuestro. En donde estés, Parada Norte. Los domingos a las 12 por América Televisión. Y hace un momento vimos moda, novedades, tendencias desde Trujillo. Ahora vamos con Manuela, que también nos tiene preparada una nota super fashion. Así es, yo sé que a ti te encantan este tipo de notas donde conocemos más acerca de las temporadas, nos vamos inspirando a marcar y definir también nuestro propio estilo. Así que acompáñenme a ver lo que viene desde Piura, aquellas tendencias que esta vez se imponen y nos ayudan a mostrarnos más, a resaltar nuestros rasgos y también a vivir mejor la estación. Garbo, color y actitud caracterizan a las pasarelas de la temporada primavera y para que nos comenten más al respecto acerca de ellos, sobre todo en el norte, me encuentro por aquí con Rubí. Rubí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto poder estar contigo. Gracias Manuela, gracias amigos entre gente. Bueno, estuve muy feliz de tenerlos acá en Sin Límites Atelier y el día de hoy vamos a presentar lo que es la temporada de novias y opciones para invitadas a matrimonios de día en primavera-verano. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Cuáles son los tres conceptos básicos que deben cruzar por nuestra mente cuando pensemos temporada primavera y fiestas? Flores, tonos pasteles y telas pues súper suaves, súper frescas. Yo creo que es lo primordial ya que en primavera es una ciudad calurosa y pues uno necesita sentirse súper cómodo en estos tipos de eventos. Maravilloso, yo creo también una acotación de oro. Hay que tener claro que las telas, la calidad de esta, la textura es importante para poder disfrutar de nuestra velada, de nuestra fiesta, ¿verdad? Yo creo que tienes que lucir espectacular pero al mismo tiempo cómoda. Si no vas a estar, oye, estoy sudando, me siento muy pegada, o sea, a veces esos grados, esos grados de incomodidad pues pueden malograr nuestro evento. Hay que saber hacer una elección adecuada. Además, también las telas que sean vaporosas, que sean telas más suaves, nos ayudan a enmarcar nuestra silueta y a poder brillar con mucha más seguridad. Bueno, las chicas están más que seguras, también ya gustan cada uno de los modelos que hemos podido ver, pero coméntanos, ¿qué se viene? ¿Qué propones? Estamos presentando acá, en el caso de Camila, está luciendo un vestido de novia con tendencia de flores. Pueden apreciar las flores. Para mí el tema de primavera, flores, flores, flores. Y detalles en perlas. Este es un color ivory. La mayoría de nuestras novias están optando por colores ya no blanco, blanco como se dice, sino color ivory. Es un tono un poquito más que el blanco, pero no llega a ser perla. Entonces pueden apreciar los detalles en 3D. Puedes ver el armado de los diseños, que es lo que te decía, tienes que lucir súper, súper cómoda, pero al mismo tiempo pues con un regio cuervo que se te vea espectacular para un día pues en el que tiene que ser y debe ser inolvidable que es tu muda. Como cada una de las flores se resalta. Tiene esa caída que estiliza mucho más la figura, ¿no? Sí. En este caso pues también tiene una cola y es un corte reina. Nosotros, es una creación de la marca, es un corte reina pues que ayuda a marcar mucho la figura, pero al mismo tiempo también permite comodidad. Yo creo que más de una se anima a cazar. Sí, ese es uno de los cortes que más nos está saliendo ahorita para las novias de noviembre, diciembre e inicios del próximo 2022. Entonces, hemos presentado en esta opción para que tengan ideas, pero ojo que también están luciendo muchas novias que se están cazando en la playa vestidos en tules, solo tules y transparencias. O sea, estamos presentando algunas opciones, bueno, que aquí se las vamos a mostrar, pero ya en versión maniquí. Perfecto, muy bien, entonces por ahí ya las sugerencias de la experta, los cortes también, el corte corazón yo creo que es una de las... Es un boom, sí. Digamos, el escote corazón ayuda a afinar mucho más el rostro, incluso también un escote en B ayuda mucho a estilizar el rostro. Ahora, tenemos a nuestra otra modelo que luce un color que a mí particularmente me encanta. El celeste cielo. El celeste cielo es un color que es muy de tendencia, realmente viene desde el año pasado y continúa estando en tendencia. En este caso puedes notar que hemos colocado un detalle de bruselas, pero sobre este detalle de bruselas hemos colocado unas flores recortadas en láser para que se vea un detalle más más florido, más delicado, manteniendo la elegancia. Incluso a pesar de que esto es un escote en B súper profundo, puedes notar que tiene un pequeño tule en transparencia. Lo que nos permite sentirnos a salvo. A salvo oiríamos nosotras, ¿no? Bueno, además hay que apreciar lo vaporosa que es la tela, el tule, cómo es que es debajo, digamos la base. Sí, en este caso sí, hemos colocado una base en satín y la parte de encima tules españoles que son los más suaves de los tules. Ahora, recuerda también, Manuela, que hay matrimonios que ya no te están exigiendo ir elegante, o sea, de largo. Te dicen, puedes ir con vestidos cortos, porque digamos, ¿se acuerdan que les comentaba? Piro es una ciudad cabalurosa, pues, y en este caso pueden ver los colores y los diseños que tenemos nosotros. Por ejemplo, estas dos opciones también son en corto en telas bandage, quiere decir que amolan, que son tipo faja, pero, digamos, son súper cómodas, son súper elásticas y se ven, digamos, muy acordes para matrimonios de tarde. Yo creo que se acomodan a la elegancia que exige el evento, ¿verdad? Y eso es una excelente opción en el closet, ya que queremos tener versatilidad también. y en caso de estos tipos de vestidos, por ejemplo, puedes presentarlo por, digamos, una entrevista de trabajo también para tu evento o, digamos, una noche por ahí una salita romántica. O sea, tienes varias opciones. Entonces, creo que me encantan esos vestidos multiusos. Yo les llamo vestidos multiusos que toda figurana debe tener su closet. Y que son la mejor inversión, creo yo también. Así que por ahí también. Es verdad, varias clientas me dicen, bueno, va a tener un vestido largo pero lo va a tener guardado. Una vez lo utilizo nada más. En esta ocasión podemos darles múltiples usos. Coméntame acerca de las otras propuestas que hay. Sigue vigente las lentejuelas, seguimos trabajando de repente con cortes de campanita. Y aberturas. Recuerda que ahorita si viene cierta primavera, verano, se vienen fiestas muy importantes que son las fiestas de promoción y graduación. Como ya dieron apertura al tema de locales de eventos. Entonces, ahorita por ejemplo estamos presentando vestidos con transparencias, con brillos porque son eventos que requieren el tema de... En este caso sí, una cliente debe invertir para su vestido de promoción y graduación porque es un momento único. Perfecto, anotado. Y también listas ahí la mayoría de clientas para poder hacer su compra. Rubí, he podido darme un paseo. Me he percatado también acerca de los colores. Coméntame acerca del negro. El negro de repente es muy asociado a eventos muy elegantes. ¿Se puede utilizar de día? ¿Se puede utilizar de tarde? ¿Bajo qué contexto sería? Yo creo que el negro es un vestido que es el básico. Si va, yo lo uso particularmente para venir a trabajar en la mañana y se ve súper elegante. Si va a continuar, el negro nunca va a pasar de moda. El negro es un color que siempre se va a utilizar y obviamente puede ser con un vestido negro corto si te invitan a un evento casual y ese mismo vestido lo puedes usar en la noche para irte de repente a uno de estos lugares que están muy en tendencia y quedas súper bien. Ahora, en el tema de vestidos largos, no me parece muy acorde usarlo para vestidos para eventos digamos de mañana. Pero si es plan que tu evento es tarde-noche porque hay algunos eventos que están llegando como que 4 o 5. 5 de la tarde. yo creo que sí, definitivamente. Es válido. Finalmente, recomendaciones finales, generales para todas las chicas que nos están viendo a esta hora y desean hacer una compra acertada. Eligiendo un color adecuado, tela adecuada y sobre todo también teniendo en mente qué es lo que marca y determina la primavera. Lo que es la tendencia. No solo es el tema del color, no solo es el tema de las telas que eso es muy importante pero también es el corte que te cae. Todas las mujeres tenemos diferente forma en el cuerpo entonces acá van a poder encontrar una variedad, una gama de vestidos alucinantes y pues sobre todo les vamos a poder asesorar porque digamos hay clientitas que no tienen mucho gusto que las podemos ayudar por ahí con algunos detallitos o de repente clientitas que tienen pues un poquito de abdomen y va a otro tipo de vestidos pues que acá tenemos que marcar. Claro, disimulen pero que al mismo tiempo se sientan súper cómodas. Perfecto, que ha sido un gusto por compartir contigo. Chica, muchas gracias. Una vueltita también. Y nosotros nos quedamos entonces también viendo algunas otras propuestas para ustedes. Multident, la clínica dental número uno del país ya está en Trujillo con atención de calidad en estética dental, brackets e implantes dentales. Multident, tu clínica dental de confianza. Gana tu primer millón de CMR puntos por nuestro aniversario. Aceite vegetal Totus de un litro a 8 soles 70 y con tu CMR a 7 soles 90. Panetón Totus de 900 gramos a 9 soles 95 y con tu CMR a 9 soles 25. Preciosos todo el año solo en Totus y fácil. Delivery de Totus a 5 soles y recibelo en 90 minutos. Farmacia Solidaria trae el nuevo Artrizol Colag CGC Plus producto especialmente formulado para el tratamiento y prevención de artritis, artrosis, osteoporosis, regenera y fortalece huesos, cartílagos y articulaciones. De venta exclusiva en tu farmacia solidaria. Porque el norte es chévere. Por donde lo veas, en donde estés y en cualquier momento. Haz una parada y disfruta lo nuestro. En donde estés, Parada Norte. Los domingos a las 12 por América Televisión. Momento de despedirnos. Continúen disfrutando de su sábado, de su fin de semana. Con nosotros verás hasta la siguiente semana. Un besito. ¡Suscríbete! Así es. Un programa muy variado el del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Recordarles que si bien nos estamos abriendo un poquito más socialmente, no debemos dejar de lado aquellas medidas de bioseguridad que preservan nuestra salud y la de quienes nos rodean, nuestra familia, los que amamos. Así que a tomar conciencia y a no perder de vista estas recomendaciones. Recordarles también que estamos en las redes sociales en Facebook, en Instagram nos pueden etiquetar y también hacer sus sugerencias para los temas de cada fin de semana. ¡Nos vemos! ¡Un besito! ¡Cuídense! ¡Bye, bye! Entre Gente llegó gracias a Multident tu clínica dental de confianza Nuevo yogurt live con probióticos Artrizol Colag CGC Plus de venta exclusiva en tu farmacia solidaria Inicia tu vida universitaria con actitud en el Centro Pre de la USS ¡Preciazos todos los días del año! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina